¿Qué es la ginecóloga? Baja complejidad y más adelante, si Dios quiere, hacer tratamientos más complejos como una FIP o ICSI. ¿Qué serían esos, digamos? Son tratamientos de fertilidad de alta complejidad. Y habíamos quedado con la gerencia también de poner un límite de edad al principio. ¿De 20 a 40 años? 20 a 40 años, porque generalmente después de los 40 años es mucho más complejo el tratamiento. Depende del perfil hormonal o la reserva ovárica que tenga la mujer, generalmente, o en la mayor parte de los casos, se aconseja que vayan a un tratamiento de ovodonación, que es mucho más complejo. Así que, por el momento, no disponemos de ese tipo de tratamientos acá, en el hospital. Bueno, ¿se intentará llegar esto o es casi imposible, digamos? Creo que no es imposible. Creo que no es imposible, pero vamos paso a paso. Primero haciendo un consultorio de fertilidad acá en un hospital público. Después se harán tratamientos de baja complejidad y después iremos avanzando ya los de alta complejidad. Bueno, me decías que tuvo muchas consultas a pesar de ser el primer día, ¿no? A pesar de ser el primer día, sí, bastante consultas de gente de más de 30 años y de más de 3 años de esterilidad. ¿Ellos ya van a comenzar un tratamiento o...? No, no porque esta es la primera consulta. Entonces, en la primera consulta lo que haces es pedir todos los análisis para evaluar, para el estudio de la pareja infértil, para evaluar la reserva ovárica de la mujer, un espermograma básico para el hombre, una histrosalpimografía que es como una radiografía para ver la permeabilidad de las trompas. Y seguramente ya en una segunda consulta se verá qué tipo de tratamiento o qué alteración en la mujer o en el hombre hay que corregir. Y en el caso de que necesiten tratamiento, si necesitan algo de baja complejidad, una inseminación, o ya necesitan un tratamiento de alta complejidad como una FIP o una ICSI. En caso de no poderlo hacer aquí, ¿ustedes pueden derivarlo, digamos, o aconsejar por lo menos? Lo que haya que corregir, desde el punto de vista endócrino, se puede corregir acá. Si hay que hacer... depende de los resultados de los análisis. Si está todo bien y si podemos hacer una estimulación ovárica, también se va a hacer una estimulación ovárica acá en el hospital. Hasta podríamos hacer un tratamiento de baja complejidad, una inseminación. Pero ya lo de alta complejidad sería para más adelante.